Estoy super nervioso, estoy super contento, super emocionado, resulta que por fin ha lanzado Supercell el desafío de Grif, ¡sí! Este fin de semana exactamente empezamos viernes, sábado, domingo, podremos conseguir a Grif gratis si completamos el desafío 15 victorias. Tenemos también 3 derrotas ampliables, si gastamos gemas nos dan más derrotas, ¿vale? ¿Y qué conseguiremos? ¿Qué conseguiremos con esas 15 victorias? Un nuevo Brule increíble, ¿queréis verlo? ¡Vamos a probarlo! ¡Chicos, chicas, vamos! ¿Le damos? Vale, lo que estáis viendo es la cuenta de desarrollador, esto todavía no está dentro del juego, pero nosotros somos creadores oficiales de Supercell, todo el mundo con el código aniquilo en la tienda y dejando like si quiere ganar el desafío de Grif. ¿Estáis preparados? Porque Grif es un nuevo Brule que personalmente a mí me encantaría de que llegue ya, ya. Además, en ese desafío lo podemos conseguir una semana antes de que esté disponible en cajas, ¿vale? Es un épico. El siguiente viernes ya lo podremos tener todos opcional para poder comprarlo y seguramente que salga en la tienda. Que no salgan cajas, ya sabéis, aprovechar, reservar cajas, porque además mañana, que es martes, lanzarán también los nuevos gaches. No sé cuál vendrán, aparte de los que ya no salieron la semana pasada. Así que, chicos, ¡vamos a jugar con Grif! A mí personalmente este Brule me parece una locura. El otro día grabé un vídeo con Spiuk que él lo asimilaba mucho con Shelly. ¡Mirad su gacha! ¡Qué divertido! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pum! ¡Menudo cerdo! ¿Lo habéis visto, chicos? ¡Es que es súper divertido! Bueno, ahora los dos gachas, el de Raph y el mío. Mira cómo lo he lanzado hacia atrás. La verdad es que es bastante, bastante facilito. Bien, chicos, tengo el gacha aquí arriba para que lo veáis bien, porque ya sabéis que a mí me gustan hacer las cosas guapas. Cuidado que viene Raph. Últimamente están muy, muy duros. Ahí estamos viendo la súper, que es que la verdad es que la lía pardísima. La súper son fajos de billetes. A este Brule le gustan mucho los billetes, ¿vale? Pero mucho. Las monedas, las huchas, absolutamente todo, ¿vale? Fijaros cómo disparan las propinas de Edgar y Coles. O sea, me parece gracioso que Edgar y Coles trabajen en la tienda de Grif, del Star Park. Y todo esto se lo queda al final Grif. Por eso, Grif, por eso lleva ese momento de... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué bonito! ¡Ojo, no lo había visto, eh! ¡Que puedo potenciarme! ¿Me mato a los dos? ¡Cuidado que viene este chaval que me molesta demasiado! Vale, 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 vale. Estoy ready, estoy ready. Puedo marcar golazo. Puedo marcar golazo de tricho. ¡Ah! Creía que era otro tipo de izquierda, derecha, derecha, izquierda. A ver si Raph se larga, a ver si Raph se larga. Y esto es golazo, papi. ¡Vamos! Con el código Aniquilo, siempre en la tienda. Mi gente más fancherita. ¿Vale? Los tres juntitos. ¡Turu, turu, turu! Y ahí llega Aniquilo, no tiene el balón, lo tiene mi colega Sandy. ¡Marcar golazo! ¡Golazo! Por supuesto, estoy jugando con Bot. Pero simplemente quería enseñar cómo es el nuevo Brawler. Me encanta, me fascina, es una auténtica locura. Mira, voy a jugar... ¡Hola, letal! ¡Hola, letal! Es que no sé si me va a tocar algo que reviente zona... ¡Golpe lateral! A ver si podemos marcar de un tricho increíble de izquierda a derecha. Por cierto, chicos, todo el mundo que forme parte del Team Aniquilo tiene que estar suscrito al canal. Si no estáis suscritos, está feo, ¿eh? Está feo. Está bastante, bastante feo. Yo me suscribiría si no es que te quieres perder lo bueno de lo bueno de lo mejor. En este canal siempre. Exclusivas. Grandes noticias. Sorteos. Sorpresas. Torneos. Y mucho más. Venga. Aquí viene un bot. Que los bots últimamente están bastante duros, ¿eh? ¡Pah! Madre mía, mis billetes. Ahí los hemos lanzado. Al infinito. Y más allá. Vale, ya nos ponemos modo 3-hard, ¿vale? Modo 3-hard es que yo subo rápidamente. Voy por aquí. Voy por allá. Me engancho esto. Esto con esto. Esto con lo otro. Lo machacamos. Me lanzo aquí. Y hago autopase. ¡Autopase, cerdo! ¡Autopase, cerdo! Ahí lo tenemos. ¡Piu! ¡Oh, aso! Ahí lo habéis visto. Autopase, cerdo. Autopase, gadget. ¿Vale? Porque el gadget, la verdad, es que está guapísimo. Ojito, ¿eh? Ojito, 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 ojito. ¡Cervo! ¡Uh! ¡Cómo pega, cerdo! ¡Cómo pega! ¡Pum! Casi le doy, tío. A ver, el gadget. No me preguntéis si está guapo o no está guapo. La verdad es que para mí, pues bueno, le da un toque chulo. Pero no es algo brutal. El gadget, la verdad, es que es una simple bomba, ¿vale? Y aquí viene el otro golazo. ¡Uh! ¡Pam, pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Quién se lo pregunte? Sí, tengo TikTok. Lo tenéis en la descripción. Vamos a jugar otro balón. ¡Oh! Robo de trofeos. ¡Qué chulo! Ya sabéis, robo de trofeos ha llegado esta semana. Eh, retina. Vamos a marcar golazo en retina. ¡Pam, pam, param! ¡Pam, pam, pam, pam! Bien, una cosa muy importante. Y es que Grif no tiene skin. En esta actualización no le colocaron skin, así que F por él. Vale, enganchamos. A ver si mis colegas saben hacer lo de lo bueno. ¡Vamos! ¡Uy! Ni iba a lanzar ya los billetes ahí. ¡Pam, pam, 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 pam! Oye, yo tengo por aquí la Super de Grif. ¿Queréis verla? ¿Queréis verla, chavales? ¡Super de Grif! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, toma billetes! Lo malo es que estos billetes... ¡Pam, pam, 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 pam! Luego no vuelven, ¿sabéis? Luego no vuelven. Hay que recogerlos, hay que recogerlos. No es como esto. ¿Vale? Que hago así y luego vuelven a mí. Anda, que no estaría guapo. Tirad los billetes. ¿Os imagináis que eso pase en la vida real? ¡Tiran los billetes y vuelven! ¡Qué divertido! Bueno, y como son bots, todos se quitan de la portería y ya marcó yo el golazo. ¡Vamos! ¡Toma billetes! ¡Yeah! Vale, chicos. De todas maneras, recordad una cosa. Si no lo conseguís, no perdéis la autoestima. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente luego os tocaráis en cajas. Es un brolé épico más. Así que, aniquilo. Os manda fuerza para vuestras aperturas de cajas. Esto es Team Aniquilo. ¡Uh! Vale, jugamos otro más. Caparazón Tortuga, la verdad, es que está divertido. Ojo, ojo. Gol de campo, venga. El típico gol de campo. No, gol de campo lo hemos jugado antes. Parco Central, venga. Parco Central. Pa, pa, para, para, pa, para, pa. Por cierto, si estáis dando cuenta, estamos recibiendo un brolé nuevo cada mes. ¿Vale? Esto, la verdad, es que es bastante tocho. Porque eso crea mucho contenido y crea también una estabilidad. Cuidado. Ah, esa M estaba esperando. Es que los brolés bots son muy listos. Son muy listos. Son máquinas. Inteligencia artificial. Ya sabéis que la inteligencia artificial lleva ganando al hombre. Por lo menos. A lo que viene siendo nuestro amado ajedrez. Pues más de 50 años. ¡Eh! Muere. Bernarda, vamos subiendo. Cuidado que sé que estás por aquí, hermana. Efectivamente. Ojo, ojo. Que lleva el salpicador. El salpicadura. El reflejador, ¿vale? Nuestro amigo Jackie. Bien, chicos. Lo que estaba comentando. Bueno, bueno. Un brolé épico lo podréis ganar en cualquier caja. Ya sé que no ha tocado Morty, por ejemplo. Pero no os preocupéis, chicos. Que si abrís cajas. Vosotros abrís cajas. Yo aseguro que algún día os tocará. Os tocará 100%. Hola, Ems. ¿Qué tal estás? Vale, voy a lanzar otra vez aquí. Madre mía. Es que cómo pegan, tío. Cómo pegan. ¡Hola, Sol! ¿Cómo la gastamos en el Team Aniquilo? Bien, 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 bien. Voy a soltar. Pues no sé qué soltar. La verdad. Estoy un poco nervioso. Izquierda o derecha. Suelto mi oso. Suelto esto. ¡No! Lanzó la pelota a cuenca, hermano. Lanzaste la pelota a cuenca. Pues yo te lanzo billetes. Toma, toma, billetes. ¡Vamos, mi gente! Vale, cuidado. Lo atrae. Perfecto. Lo machacamos. Quita bastante vida, ¿eh? Es un arma de destrucción masiva. Mira. Colt a tu Kelly. Y estos billetes los podemos colocar y luego vuelven atravesando muros. ¿Vale, chicos? Eso es bastante top. Aquí está Jackie. Jackie. Para la tumba. Pues nada. Vale, Jackie no sé si me perseguirá. Lo que sí sé es que por aquí está Ems y nuestro otro colega. Así que le vamos. Madre mía. Si es que la le ha perdido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bum! ¡Qué guapo está, tío! De verdad. Pa, 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 pa. Billetes de nuevo. ¡Que vuelven! ¡Qué guapo está, tío! Es que me gusta mucho. Es muy versátil. A ver. No voy a decir que es lo mismo que el otro nuevo brawler. ¡Bum! Es el socorrista de la piscina del Velociraptor, de la zona del Velociraptor de nuestro amigo el... Otra vez. ¿Por qué lo lanza siempre para el mismo lado? No son tontos los bots, eh. Se lo lanza a nuestra amiga... A nuestra amiga Ems. Bueno, lo que estaba diciendo. Que es el socorrista de la piscina de los Velociraptor de la Star Park. Así que no... ¡Bum! ¡Molazo! En los últimos segundos. Entonces, Raph... La verdad, Raph, digo yo. Vaph es un buen brawler. A mí me gusta mucho. Es muy versátil, muy rápido. De hecho, el otro día conseguí mil puntos gracias a su nueva misión. Supongo que cuando consigas también a Griff tendremos una misión de mil puntos. Que eso, la verdad, es que mola bastante. Bueno, chicos. Ya lo sabéis. Este fin de semana, llamad a vuestro amigo. Sea como sea. Que él llame a otro amigo. ¿Vale? Tú no hagas todo el trabajo. Pero bueno. Llama a vuestros amigos de Brawl Star y jugar. ¡Tres! Solamente tres para ganar el grandísimo Griff. Personalmente, un gran brawler. Son 15 victorias. Si tenéis que gastar gemas, queréis gastar gemas, podéis gastar gemas. Con el código Aniquilo en la tienda. ¿Vale? Y ya sabéis, chicos. Yo desde aquí os mando un saludito. Recordad que lo que habéis visto todavía no está dentro del juego. Es la cuenta de desarrollador de Supercell. Así que nos vemos. ¡Os quiero! ¡Y un abrazo a todo el mundo! ¡Claro que sí! ¡A por todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Y diviértete! ¡Hey! Aquí te veo un vídeo increíble. Y aquí el botón de suscribirte. Que si no te has suscrito, te pierdes lo bueno de lo bueno de lo mejor. ¡Suscríbete!